¿Qué es la ganadería y pesca de la Nación? Bueno, estamos con el licenciado Gabriel Delgado, flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Gabriel, acá nos encontramos en el marco de una jornada de forrajes en Manfredi. Y bueno, por lo que estamos viendo, la ganadería está cada vez más relacionada con la agricultura. Tenemos charlas que nos hablan de cómo medir eficientemente los cultivos que podrían ser destinados a granos o de primer nivel. ¿Cómo cree que esas tecnologías pueden llegar al productor? Y si es que pueden llegar a todos los productores, ¿qué es lo que ustedes están haciendo al respecto o que piensan llevar a cabo? Nosotros, bueno, ante todo, buenas tardes. Nosotros consideramos que este tipo de actividades que está generando el Centro Regional Córdoba del INTA, todo el equipo de Mario Bragachini acá en Córdoba, para nosotros es el futuro de la ganadería, porque finalmente todo esto está relacionado a que la producción de forraje en Argentina y el alimento para la producción animal baje, que es la clave para tener una mayor producción y a la vez alimentos cada vez más baratos. El aumento de la productividad es el único camino para bajar los costos medios de producción. Nosotros también, acompañando todas estas iniciativas que tienen que ver con iniciativas de extensión, de capacitación, acá estamos viendo la cantidad inmensa de jóvenes que hay en esta muestra y consideramos muy, pero muy importante todas estas acciones en complementación con otras también acciones que está llevando el INTA y el Ministerio de Agricultura respecto a políticas de extensión, porque nosotros, como decimos en Argentina, no nos sobra ningún productor agropecuario. Nosotros queremos y estamos convencidos de que este es el camino que tienen que seguir. También estamos con iniciativas de organización de la producción, hay programas de extensión que promueven la organización de la producción entre productores para aprovechar esas economías de escala que naturalmente da la producción de forraje. Ustedes piensen que el costo de un silo es varias veces más barato al costo de producción de otro tipo de forrajes y para eso un silo no lo puede hacer un pequeño productor solo, sino que son decisiones que también requieren de otro tipo de organización y que nosotros queremos fortalecer la agricultura familiar con políticas que sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Con lo cual, te repito, a nosotros no nos sobra ninguna región, ninguna producción ni ningún productor en Argentina. Nosotros queremos fortalecer lo que hay y trabajar con el 80% o el 70% de los productores agropecuarios argentinos, que es la agricultura familiar también. Por último, Gabriel, ¿cómo ves la relación entre lo público y lo privado? Acá vemos muchas empresas de maquinaria que se congregan en gran número. ¿Cómo ves esta relación entre el INTA y las empresas nacionales de maquinaria? Todo el trabajo que se viene haciendo en los últimos 10 años respecto de la integración público-privada es un ejemplo, creo, mundial respecto de lo que implica desarrollar un sector en la economía. Yo pienso que es el único camino el de complementar el trabajo público y privado. Nosotros consideramos que tiene que haber un sector público fuerte y un sector privado fuerte para que realmente podamos establecer plataformas juntos que nos permitan, incluso a nivel regional, que nos permitan de alguna manera salir a competir al mundo como lo ha hecho muchos de estos sectores. Argentina hoy exporta conocimiento envasado en máquinas, decimos. Y eso es un trabajo que tiene que ver con la tremenda integración público-privada, la cual nosotros confiamos, propiciamos, y que se ha manifestado en cuestiones concretas y tangibles en los últimos 10 años en Argentina. El tema de innovación es muy importante. Maquinaria ahí están muy bien ligados al INTA. Sí, sí, bueno, me refería exactamente a eso. El concepto subyacente de encontrar un conocimiento, aplicarlo a la realidad y que los productores lo tomen, esas tres cosas es innovación. Nosotros no consideramos que ni la investigación por un lado ni la extensión por el otro son cosas que separadamente funcionan. Si no hay un concepto de innovación que realmente lo que se investiga llega a la realidad, eso es la única forma de que mejore la calidad de vida de la gente, que mejore la calidad de los productores, que mejore la producción de los productores y que mejore también el acceso a los consumidores de las diferentes cosas que se producen. ¡Gracias!